Te mando muchos besos, familia. Gracias por conectar con nosotros este lunes. Y aparte tenemos un invitado de super lujo que a mí me cae muy bien, joder. ¿Quién? ¿Quién? ¡Pero frío! ¡Besos! ¡Venimos mucho! Gracias por invitarme. Es un gran amigo de Sale el Sol y justamente familia dicen que los amigos son la familia que cada uno elige a lo largo de la vida. Y no me van a dejar mentir, muchísimas veces son ellos los primeros en darnos la mano cuando algo malo está sucediendo. Son los primeros en reírse e inclusive en llorar con nosotros. O los que podemos dejar de ver por mucho tiempo pero al reencontrarnos sentimos como si no hubiera pasado un solo minuto. Por eso, familia, la intención de esta mañana es haz familia. Y vamos con nuestra familia de Los Pajaritos. ¡Bienvenidos! ¡Bien y buenas, queridos compañeros! Estamos arrancando. Se nos acabó Julio. Hoy es 31. ¡Déjame decir eso en octavo! ¡Se acabó Julio! ¡No puedo creer! Equipo completo, triunfado, lo mejor de los espectáculos, Ana María Alvarado. ¡Hola, hola! Muy buenos días a todos. ¡Bienvenidos a Sale el Sol! ¡Ya no me había visto! El otro día me acordé que ya venden cosas de Halloween y yo, ¡Pérez! Sí, claro, vamos. Acuérdate que adelantamos en las cosas. Ya se pasan. Ya en febrero van a sacar cosas de Navidad. Y la semana que entra, nacimientos van a haber. Sí, en agosto. De hecho, el año pasado, en agosto, que ya estamos a la vuelta, empezaron con lo de Navidad. Sí, no se pasan. Mañana empieza agosto. Es gente cargada de trabajo, pero lo está haciendo muy bien. Es Ana Paola, porque puso en alto el nombre de México. Ella participó en este exitoso y conocido festival llamado Tomorrowland. Participó en el escenario al lado de Steve Aoki. Vamos a ver. No, no, no. Espectacular. Vamos a ver. Ahí está. La verdad es que le fue increíble. Sí hay que reconocer lo que está logrando Dana Paola. La verdad es que lo ha hecho muy bien. El otro día vi que subió este filtro donde te ponen de viejito y dicen, ay, espero que a esta edad no me sigan pidiendo mundo de caramelo. Pero ella compartió también imágenes, no solo de la presentación, también ahí estuvo con Paris Hilton, que ya ven que le está gustando este asunto de ser DJ, pero el público la recibió muy, muy bien. Claro. Y felicidades a Dana Paola porque la está haciendo. Y también estuvo con Mike, 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 Mike y Dimitri. También estuvo en dos números musicales, Dana Paola. Entonces estuvo padrísimo porque no solo sea con Steve Aoki, sino en dos ocasiones también se subió al escenario. Y como dices, es un orgullo. La vez pasada, el año pasado, estuvo Kimberly Loaiza, que fue la primer mexicana o de las primeras en estar aquí y ahora Dana Paola. Y ojalá se le dé continuidad, ¿no? Ojalá, ojalá. Y esa foto que compartió con el novio así justo cuando estaba en los juegos artificiales. Muy, muy padre. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Da gusto, ¿no? Oye, ¿y dónde se lleva a cabo Tomorrow One? En Bélgica. Es un festival y dura semanas, o sea, dos semanas. Y además hay varios escenarios, hay gente que se queda en tiendas de campaña y es una cosa impresionante porque es de fiesta en fiesta. Los escenarios son espectaculares, todo con unas luces que te mueres del impacto. Eso es maravilloso. Maravilloso. La inversión es impresionante. Ve, esa es la foto que te digo. Sí. Justo, justo en el momento. La pirotecnia, todo es muy bonito, la verdad, Vaya. Oigan, y fíjense que ya que decías del novio, Joe, Dana Paola y su novio Alex Hoyer se confesaron en un podcast y ahí reveló los altibajos que ha tenido en su vida desde trabajar desde niña en María Belén hasta tener relaciones tóxicas como Eliazar Gómez. Pero, ¿en qué momento se encuentra ahora? Dana Paola y su novio, el cantante Alex Hoyer, hablaron sin tapujos de su noviazgo en el canal de videos Escuela de Nada. Ahí, Dana Paola, confesó lo difícil que fue para ella tener una relación estable dentro de la farándula. Yo nunca había tenido una relación estable en mi vida. O sea, por lo mismo, porque, obviamente, entre mis managements, mi papá era mi manager también, que la disquera, que la gente, o sea, a mis exnovios les ponen casi casi orden de restricción en la empresa, tanto en Televisa como de que, güey, nadie se me podía acercar y cada persona que llegara a mi vida era como, aléjenla. Perdí, pero hoy estoy 100% segura y feliz y estable en mi vida y que mi prioridad siempre fue el trabajo. Eso fue algo bien, ¿no? Como que a mí me enseñaron que trabajar era lo más importante y mi vida personal pues era un punto y aparte. Dana reveló que le fueron infiel en varias ocasiones, además de sufrir de relaciones tóxicas de algunas parejas. La venezolana Marjorie de Sousa nos la encontramos en Vaselina y revela que si se diera un acercamiento entre su hijo Matías, el pequeño Matías, ¿verdad? Como le decimos todos y Julián Gil, su papá, tras tantos años, seis años de distanciamiento, ¿pondría alguna condición inapelable? Creo que si de qué se trata, escuchemos. Marjorie de Sousa aclaró de una vez por todas si va a permitir que su hijo Matías conviva con su padre, el actor Julián Gil. Esto después del mensaje que mandó el argentino a través de un programa de espectáculos. Ustedes dicen lo que se les da la gana y ponen los titulares y hacen lo que se les da la gana. Yo no he dicho absolutamente nada de esto y si eso llega a pasar es algo tan privado que voy a respetárselo a mi hijo porque creo que se lo merece así, que sea privado. Fue en el año 2020 cuando Mario Ori ganó la patria potestad de Matías después de enfrentar tres años de litigios con el actor. Ahora espera que de darse ese acercamiento sea puerta cerrada. Si llega a pasar es que no se lo voy a decir, va a ser algo privado. Esto no tiene que ser algo público como se manejó muchas cosas. Entonces, por respeto a él, entonces no se diría, ¿sabes? Para ella fue complicado enfrentar los ataques a través de sus redes sociales tras la batalla legal que tuvo con el papá de su hijo. Como mujer recién parida que estamos pasando por muchísimas cosas emocionalmente por el tema de los cambios hormonales y todo, el ser mamá primeriza que todas las mujeres creo que lo entienden de una u otra forma y encima sobrellevar una tormenta tan grande dices, ok, si sobrevivo a esto, cosa que gracias a Dios he hecho porque me agarré a él. ¿Qué te puedo decir? Ahorita estoy agradecida porque ha sido una escuela y un maestro, siempre lo digo y lo repito. Si no, hacer cada día mejor y ser más fuerte, muchachones. Creo que se nota. Soy Omar Argueta, seguimos en Sal el Sol. Pues dice sí, pero nunca dice cuándo, ¿no? Entonces creo que todavía no hay disposición hasta lo que estamos escuchando en este momento porque pues obviamente como los medios la cuestionan mucho sobre esta situación, da sus puntos de vista pero no se ve todavía definitivamente que vaya a suceder, se ve que no quiere. No, no tiene ganas. Ahora, yo creo que, digo, Julián Gil no me cae bien, no nos llevamos, pero yo lo veo un sello sufriendo, ¿no? Por supuesto. Claro. está bien que no tengas ganas como mamá pero lo hemos dicho siempre, es el derecho de un niño poder convivir con su padre y más porque no es un drogadicto, un delincuente, ¿no? Realmente todo aquí viene de un problema entre mamá y papá, ¿no? Que no se pudieron poner de acuerdo que el niño tenía que ir a las convivencias, a los juzgados y de verdad, como les dije, el otro día tuve que ir por una situación, no mía, pero qué terrible lugar. ¿A los juzgados? Sí, y vi dónde son las convivencias, ¿no? Además es un ambiente súper pesado porque es pleitos entre los padres y los niños, ahí no es un lugar sano, que ahí es donde entiendes el por qué Julián Gil se echó para atrás. Yo lo critiqué muchísimo, dije, no hay manera que yo diga pues ya renuncio, pero cuando también ves, yo no conocía cómo es el centro de convivencia, no es un lugar para ningún niño. Pero también llegar a ese punto es culpa de los papás. De los dos. De los dos papás, o sea, papá y mamá, es culpa de los dos llegar a ese punto que como no se ponen de acuerdo, tienen que poner un sitio neutral para ver a sus hijos que es ese centro de convivencia. Entonces, si se arreglaran los asuntos desde antes, no llegarías a esos extremos. si existiera madurez. Ajá, pero sí está muy complicado el caso porque Julián, como dice yo, cumple con sus obligaciones como papá, la pensión alimenticia, paga tiempo, todo, y tiene también derecho, derecho de ver al menor. que no se si la siga pagando, o sea, no porque él falte, sino porque ya Mayor y tiene la guardia de custodia. No, pero sí sigue pagando. O sea, sí la tienes. Es obligación del papá. es que ahí sí no sabía, desconozco. Julián es un cuate que trabaja, es un tipo decente y que quiere ver a su hijo. Yo creo que eso son elementos importantes. Trabaja, es decente, tiene una buena imagen y además tiene el deseo de ver a su hijo. Y hemos visto que hasta donde hemos visto, no convivimos con él, es buen papá. Entonces, aquí realmente el problema fue de dos adultos que terminó afectando a un niño porque tarde o temprano estas cosas repercuten. Claro, y el niño, aunque esté feliz y contento que no lo dudo, algún día querrá saber qué pasó con su papá. De acuerdo. Y tendrá dos versiones. Julián, no soy quien para dar un consejo, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se declara porque recuerdo aquella declaración tuya de voy a renunciar a mi hijo. Cuando tengas 18 años hablaremos. Pero es que es lo que te digo, si de verdad vieras el lugar, ahí es donde... Yo lo critiqué muchísimo igual que tú, pero sí no es un lugar para los niños, de verdad. Debe ser. Y bueno, cambiando de tema, les cuento de Yadira Carrillo que volvió a encender las alarmas, pues asegura que Juan N, su esposo, sigue delicado de esa. Pues cómo no, el encierro es terrible y él lleva, como dice Yadira, ya mucho tiempo. Desde que entró, se acuerdan que se reportó que se le subía la presión y ya traía problemas, pues ahí se le agravó y ha estado delicado, lo han ido a atender, ha salido al hospital, pero pues, ¿cómo te recuperas sin tu libertad? Creo que eso influye, es como cuando dicen no te preocupes. Hay cosas que ni modo que no te preocupes, pues si estás privado de tu libertad. Como dicen los Tigres del Norte, la jaula, aunque sea de los jaula. Sí, incluso recuerden que pidieron arraigo domiciliario por temas de salud, pero no se lo... No, no se lo permitieron. No se lo permitieron. Y también Yadira ha estado ahí al pie del cañón y ha estado pendiente y lo ha ido a visitar y le lleva comida, pero también ya no puede hacer más, o sea, ella como esposa se ha visto de 10. Y que habrá que preguntarle a ella cómo está, porque es lo que luego hemos platicado que siempre se va toda la atención y todo el foco, ya sea hacia el que le está pasando mal o digamos cuando alguien tiene algún padecimiento de salud, todos se van con él y el familiar. Sí, Entonces también seguramente Yadira no debe estar al 100. Imagínate exactamente el desgaste emocional y físico de todo o cada vez que hay visitas al reclusorio y aparte pasar la revisión que es súper desagradable, entrar todos los días, tener que dejarlo, irte a dormir a la casa. Y verlo mal, o sea, saber que tu esposo está mal y que te tienes que ir y dejarlo así porque no está en tus manos. Debe ser desesperante. Sí. Sin duda. Oigan, pues el Team Infierno que desata una polémica muy fuerte, se han puesto sobre la mesa la forma en la que se llevan las bromas pesadas. Pero esta situación dividió opiniones entre varios famosos. Algunos ejemplos son Erika Buenfield. Uf, eso sí estuvo feo, se pasaron, qué lástima, todo iba tan padre y divertido. Seré solo espectador y esperaremos al final mis bendiciones a todos y que gane el mejor. Mauricio Mejía, ellos se han hecho como hermanos ahí, unos con sus hermanos, es así. Ah, sí, él juega así. Juega, pero esperemos que Nicola diga cómo vio la situación y salimos de dos, pues que a lo mejor a él le ponen crema ahí. No puedes jugar así con tus hermanos, sería súper inapropiado. Ya me veo yo haciendo algo así con mis hermanas, pero qué falta de respeto. María José Suárez, María José Suárez, sí se enojó mucho. Yo por ella me di cuenta, salí de fin de semana, yo por ella me di cuenta, el video no lo he visto aún, pero estaba muy enojada. Pero es que, a ver, estoy totalmente de acuerdo, porque a lo que han llegado no está bien, pero entonces María José también se hubiera enojado cuando Nicola toma el palo de escoba y empieza a jugar con él, con Wendy. Ok. O sea, ¿por qué a Wendy no se han puesto de esta manera? Ahí es donde yo me pregunto. Pero es que llegó a tal extremo que ahora este acontecimiento desató, a lo mejor darnos cuenta de todo lo demás y ver que no estaba normal. A veces así pasa en la vida, pueden pasar muchas situaciones y hay algo que explota. De acuerdo. Creo que este fue el acontecimiento. De acuerdísimo. Y qué lástima que tuvieron que llegar a esto. O sea, lo que puso Erika Buenfil, tiene toda la razón, estaba divertido, pero tienes que también abrir un poco la mente y darte cuenta que todos están mal y todos han sido culpables en cierto grado de un abuso. Bueno, esos cuatro que dijiste. No, porque Jorge también jugó y se puso encima de Nicola. Emilio también es el que abre las puertas de los baños. O sea, son todos. ¿Por qué? Porque incluso Apio hasta dijo, el núcleo se vuelve chiquitito, vas perdiendo el límite del respeto y hasta Apio dijo, ¿por qué creen que conmigo nunca jugaron así? Porque yo no me dejo. Todos empezaron a jugar y todos. Y estoy totalmente de acuerdo de un enojo. No estuvo padre lo que le hicieron porque además estás dando, aunque digan que es un programa para mayores de 18, no está padre la imagen que se está mostrando. Pero aquí son todos. Son todos. Casi todos. Bueno, excepto Apio. El Barbie tampoco, ¿no? Barbie se estaba riendo. Barbie cacheteó a Nicola el otro día. Es que todos. Sí, ya se están llevando muy pesados, pero hay de juegos a este tipo de abuso. Así es. Entre amigos. Sí, no está padre, no está bien y ojalá ya tomen en cuenta lo que se les está diciendo. Oigan, pues seguimos con este tema que generó muchísima polémica por las bromas ya tan pasadas, tan grotescas y esa también es la palabra que hay entre los integrantes que no se han dado cuenta. Tal vez ellos de lo que se está viendo afuera están muy pasados. Pero bueno, Nurka pide que no se exagere en la situación. Para ponerle un estate quieto a todos los que están tratando de hacer campaña de desprestigio en contra de Sergio. Es evidente en el video, evidentísimo en el video que la que le baja el pantalón a Nicola es Wendy y ya después se suman todos los demás a la llave y hacerle coquilla que él en ningún momento se quejó. Están haciendo exactamente lo mismo que hicieron con Emilio cuando tiró las botellas para arriba. Empezaron a decir hay que cancelarle el líder y la salvación porque le faltó el respeto a la marca. Es que, a ver, seamos claros, no es quién empezó sino son todos los involucrados y hasta dónde están llegando. Entonces, si no les ponen un alto ahorita porque, repito, tal vez ellos no se están dando cuenta de lo que está pasando afuera, ¿a dónde van a llegar? Y luego el problema también es que Sergio hace una broma que no tiene gracia Sergio Mayer para hacer bromas en donde Tom se quedó así de cómo, hablando de un cepillo. Entonces, hay que tener ya mucho cuidado. Es que es súper chistoso. No, no tiene, la verdad es que no tiene gracia. Podrá ser estratega, inteligente, tal, lo que ustedes quieran, pero a la hora que hizo ese chiste pues tampoco estuvo padre, ¿no? Sí, no, y lo de Emilio no tiene nada que ver porque lo de Emilio fue aventar las cuatro botellas, eso es cosa de niños. Es como Sergio cuando aventó la suya y explotó. Esas son reacciones y yo creo que por eso no se puede culpar a Emilio de nada. ¿Y New York está queriendo ayudarnos? Yo creo que no ayuda, ¿eh? Yo creo que ya no la van a dejar entrar, corre la... No, ya no, ya no, ya no la van a dejar entrar ahí. O sea, alguien va en contra del programa de la conductora, de los patrocinadores, de las familiares, o sea, la señora está loca, pues ¿cómo la van a dejar entrar? Para la casa de los famosos dos que ahí viene, sí deberían de cambiar las reglas y estipular muy bien incluso lo que pueda pasar con tus familiares afuera, los límites que se pueden hablar desde antes. Pero es que tú no puedes controlar las redes de nadie. No, no, las redes no, pero tú, si yo voy a entrar, yo le digo a mi familia. Ah, claro. Contrólate esto sí, esto no, estamos viendo cómo es un juego, entonces creo que sí tienen que poner, establecer más normas porque esto se está saliendo de control incluso en los foros. Claro. O sea, ayer vimos un pleito horrible que tú estabas presente que nos tienes que contar entre Mauricio Garza y Apio. Y Apio, un pleito horrible. Sí, 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 se agarraron ahí. Ay, es que mira, te voy a decir, ya se traían, Piqué, pero luego si quieren buscamos la imagen y se los ponemos para que entiendan de dónde viene y ya les explico un poquito más porque sí ya traían Piqué desde hace tiempo, pero uno como conductor, digo, y soy la menos indicada, ¿no? Porque los tres hicimos un show aquí también, pero no puedes perder los estribos de esa manera. Pero fue un 20 segundos. Fue un 20 segundos. Y sobre todo cuando tú eres el anfitrión, o sea, aquí pues fuimos, ¿no? A la par los tres, pero acá sí no puedes perder ese lugar de anfitrión porque pues está de invitado Apio, ¿no? Pero Mauricio tenía buen argumento, nada más que el que se enoja pierde. Claro. Pero ya luego les ponemos el video. Sí, sí, sí. Creo que la piba como de mal humor, ¿no, mi Apio? Pues es que se siente muy atacado y entonces él se quiere defender porque nada más es el único de ese equipo que está afuera, entonces siente que están todos en su contra y así. Ay, Dios. Pues Áfio Quijano, ya que andamos con él, quien fue parte del team Infierno, opinó que todo es por el aislamiento. No, no, no. Hay cosas de educación. También. Sobre todo porque sé que viene desde un lugar del juego, no desde un insulto, pero los límites del juego se empiezan a desconocer con el tiempo. Entonces, como les digo, no voy a defender las acciones de nadie porque cada quien es responsable de esas acciones, pero sí puedo decir que yo creo que estar en un encierro y en un aislamiento de esa manera cada vez es más agresivo y cada vez vas perdiendo más los límites del respeto en muchos sentidos, vas perdiendo límites porque porque no tienes nada más que a las otras personas con las que puedas interactuar. Entonces, puede escalar a un nivel en donde nosotros podemos hacer daño y también podemos hacer daño afuera. Yo creo que sí, puedes irte desesperando, puedes irte enojando más, eso sí, pero hay educación y la educación se muestra encerrado, se muestra dentro, fuera y en todos lados. Hay cosas que por educación creo que hay gente que jamás haría, como un juego de esa naturaleza. Depende de cada persona y de la educación de cada quien. ¿Y qué dejaron escalarlo? Porque empezaron abriendo puertas de baño, bajando pantalones, enseñando, ¿no? Sus partes íntimas. Sí, como Nicola el día que estaba arriba de la cama, que se bajó el pantalón. Y ya lo había hecho antes, salió un día, ay, creo que me salió una hernia y se abre la toalla, ¿no? Entonces, dejaron escalarlo hasta este punto, pero todos han sido parte de, te digo que Barbie en la fiesta del viernes le da una cachetada a Nicola, ¿no? Entonces... No, pero es que si, como dices tú, si lo dejas, el día de mañana van a tener sexo ahí y no va a pasar nada. Sí, no, eso pueden. ¿Eh? Sí pueden. O sea, pero ahí delante de todos los demás, no, tienen que tener un poco de respeto, ¿no? Ahora sí que le hagan como Ninelo y José Manuel que hicieron su tienda de campañas, ¿acordar? Pipi, 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 pipi. O sea, eso sí pueden hacerlo. Y fíjense que, Manolo, querido, ¿qué onda? ¿Esa poca ropa qué? ¡Tarzanolo! ¡Es que soy Tarzanolo! Y estoy aquí para decirles que el rey de la selva informativa es el Excelsior. Y es que a la hora de dar las noticias siempre saca la garra y es el más feroz como mi cuate de acá. Está como que el Buki, Tarzanolo. Bueno, llegó el momento de atacar la información con Poncho, el Chitavera, que no se anda por las ramas a la hora de decirnos qué pasa en Picando la Noticia. El Chita era el changuito, ¿no? De Tarzan. Hay Tarzanes a Tarzanes, ¿no? Y de chitas a chitas. Exacto, exacto. Exactamente. De changos a changos. Es decir. Bueno, a ver, a ver, vámonos con las noticias. Bienvenidos. Qué gusto saludarlos aquí en Picando la Noticia y vean nada más esto lo que hace un reportero que salvó a un hombre en situación de calle. Esto fue en Atlixco, Puebla. El pasado 28 de julio un reportero salvó a un hombre de ser arrastrado a una alcantarilla y morir ahogado. Durante una transmisión en vivo, Héctor Rosas, reportero del Canal 80, logró salvar a un hombre en situación de calle que se resguardaba bajo un puente peatonal y que era arrastrado por la corriente. Tras las intensas lluvias registradas estos últimos días allá en Puebla como en otros estados del país. Ante esto, el reportero se acercó al hombre quien, sosteniéndolo fuerte de la mano, logró ponerlo de pie, salvando así su vida. Tras el hecho, varios usuarios de las redes sociales comenzaron a reconocer el gesto del reportero llamándolo héroe y que tuvo un muy buen corazón. Pues, ¿cómo no? Es que es eso, cuando vemos todos los días noticias en las que hay gente a la que no le tiembla la mano ni se toca el corazón para arrebatar vidas, esto nos da esperanza en la humanidad de que somos más los buenos y de que hay gente que estaría dispuesta a dar su vida o poner en riesgo su vida por salvar la de alguien que ni conoce. Sí, 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 de acuerdo. No sé si hayan más buenos o no, pero de que hay buenos hay buenos, mi Pau. Yo sí creo que hay más buenos, lo que pasa que los malos hacen mucho ruido y lo que dice ya no es totalmente cierto. Sí, claro. De pronto nos volvemos miopes y no podemos alcanzar a ver al otro, pero ni siquiera ve, o sea, ni siquiera voltemos a ver a las otras personas y cada uno tiene una historia, así que si podemos ayudarnos unos a los otros, fíjense, les voy a decir un ejercicio que yo hago todos los días. A ver. Y es real, todos los días yo ayudo a dos personas, todos los días, igual y dejándolo pasar en el coche, igual y ayudándole, regalándole una torta, pero no sabes lo bien que me duermo cada noche a dos personas. Imagínense si todos hiciéramos esto. Algo parecido. Un efecto multiplicador. Un efecto multiplicador. Así como un negocio piramidal, pero de buena onda. Exacto, la tapa de la marichón. Que no es negocio en sí, pero sí es buena onda. Pero sí es negocio para el alma. Completamente, sí, por supuesto, no todo es dinero. Por otra parte, un juez de control vinculó a Proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa a Jesús Abid N., quien agredió a una maestra dentro del Kinder Frida Kahlo. Lo recordarán bien allá en Cuauhtetlán, Iscali, del Estado de México. Presuntamente, el sujeto habría disparado en al menos dos ocasiones contra una vecina. Por otra parte, Christopher, el hijo de tres años de esta pareja, regresó el sábado pasado con sus abuelos paternos luego de permanecer once días en el albergue de Villa Hogar, que está ubicado en Toluca. mientras sus padres Jesús y Laura se encuentran en prisión. El DIF determinó que José Alberto y Mariana, abuelos paternos del menor, tendrán su custodia provisional y son aptos para cuidarlo tras aprobar las pruebas psicológicas y económicas. Bueno, pues los abuelos obviamente ahí pues haciendo lo que debe de hacer un abuelito, la irresponsabilidad o el mal actuar de sus papás hacen que su hijo tenga esta situación tan difícil de separarse de ellos. Qué pena, Carmen. Solamente mis mejores deseos para que el chavo sea una persona de bien y cambie la ruta que llevaba, ¿no? Y también el control de las emociones, la salud mental de las personas. No solamente hay que atañar el tema a que seas violento o que no te toques el corazón, a veces son temas de salud mental. Son temas de salud mental y hay que tener mucho cuidado, queridos compañeros, querida familia, lo que hacemos en frente de nuestros hijos. Porque los hijos no hacen lo que les decimos, hacen lo que ven. El ejemplo es importantísimo. ¿Cómo le quieres decir a tu hijo que no tomes si tú llegas borracho? ¿Cómo le quieres decir que no grite si tú le gritas a la mamá? Exacto. No, 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 no. Les juro que no fue para nadie. Ni siquiera para ti, Rivas, pero bueno. Ejemplo, familia. No, no, no. Y siempre cuando actuamos mal hay daños colaterales. Totalmente. Siempre. En este caso, pues el niño que va a estar alejado de sus papás. Es correcto. De acuerdo. Así que mucha, mucha atención. Bueno, fíjense que nuestra compañera Yuridia Sierra, que le mandamos un fuerte abrazo, estuvo con Xochitl Galvez. ¡Que viva la máquina! Todos sabemos. Sí, es Cruz Azulina de corazón. ¡Claro! Todos sabemos quién es Xochitl. Vamos a ver la entrevista. Y ahora fuimos con Xochitl Galvez al estado de Morelos. Hoy, aquí, nada más y nada menos que con la estrella del momento, Xochitl Galvez. ¿Cuál estrella? Con la... Ahora sí que con la pelota de béisbol que le pegan y le pegan y le pegan, pero pues aquí estoy. Platicamos largo en la carretera. No es la primera vez que te toca enfrentar los fregadazos, ¿no? Mira, yo nací de pies. Hay dos cosas. Una, desde mi nacimiento es complicado, pero también en el pueblo dicen que nacer de pies es de buena suerte o que caes parado. Hablamos, por supuesto, de su candidatura en el Frente Amplio y del presidente López Obrador. Bueno, es que a lo mejor Andrés Manuel López Obrador alcanza a ver que ahora sí que como decimos en México te pareces tanto a mí y ve a Xochitl Galvez al menos en un sentido pues muy parecida a sí mismo, ¿no? Es una mujer con mucho sentido del humor, con mucha gracia, que no tiene pelos en la lengua. Y seguramente, seguramente pues eso también le da, ¿cómo se dice aquí? Le da miedito, pues, ¿no? Por eso dije que yo era su crush. Mira, él me quiso llevar conmigo. Él me propuso irme o senadora o a su gobierno porque él sabe perfectamente lo que yo hice por los pueblos indígenas. Xochitl hizo una pausa para ponerse a bailar. Se reunió también con miembros de la sociedad civil del Estado. Una mujer que viene de abajo, pero que además por sus... ahora sí que por sus ovarios decidió que quería salir adelante. Eso quizá en la narrativa y en el imaginario de López Obrador es una cosa que no existe, ¿no? Pues él mismo dijo que ser aspiracionista era lo peor. Yuridia, yo no sabía que iba a ser senadora, yo no sabía que iba a ser integrante de un gabinete, no sabía, no sabía que iba a estar hoy aquí en este momento de la historia intentando, pues, ser una candidata que quizá lleve a la primera mujer presidenta de este país. O sea, yo lo único que quería era que mi mamá dejara de vivir tanta violencia. Muchas, muchas gracias a Yuri. Y a ver, vamos a ayudar todos porque solicitamos su apoyo para localizar a María del Carmen Alejo Ruiz, 41 años de edad. Fue vista por última vez el 29 de julio del presente año en la colonia Santa María Tula, Tongo, en Texcoco. Si la has visto, por favor, cualquier información, ahí está el teléfono en pantalla, todos podemos ayudar, por favor, hay que ayudar. Se va a agradecer muchísimo, muchísimo así, así es como cambiamos vidas. Bueno, pues, hace ratito vimos a Tarzán ahí con Manolo, ahora, ¿qué les parece si nos vamos con la Jane, la Jane del espectáculo, Ana María Alvarado? ¡Ay, ya estamos en Trapitos al Sol! Bienvenida a la guapísima Candela Marquez y a Pedro Prieto. Eso, ¡Pedro Prieto! Ahora sí lo dije bien. Todo el Prieto bien puesto. Se llama como Nico. Es que la otra vez le dije Pedro Prieto. Oigan, y esta sección... Cuando vienes con tus cubas a trabajar. Eso sí, no está bien. Esto es el día del sí o no. Ya saben todos cómo se juega. Venga. ¿Te has peleado con un vecino? ¿Sí o no? ¿Cómo yo no? No hablo con ellos. Eso siempre pasa. Hay vecinos bien incómodos. O puede que uno sea el vecino incómodo, ¿no? Mi anécdota es brutal. A ver. Me peleo con la vecina y entonces hay toda una discusión y yo grito como loco por un tema ahí de una construcción y tal. Me voy, regreso, esto es verídico, y mi ex me reclama y le dije, oye, ¿sabes qué? Déjame, es que estoy harto. Si estás harto, pues me voy de la casa y me dijo, pues te vas de la casa y ese día nos separamos. No. Por el vecino. Por el vecino. A ver, fue la gota que derramó el vaso, pero nunca se me olvida que ahí me separé. Muy mal. Oye, lo que tienes que hacer y platicar para estar junto a Candela. ¡Verdad! ¡Verdad! Fue inventado lo que yo hice. Y yo que pensaba que era para que estuviera junto a mí, fíjate. Conjunta los dos, me encanta. Bonita, yo la verdad, yo con la vecina me llevo riquete bien. A ver, tú, Candela, cuéntanos. Lo mío, yo tenía un vecino que era estilo vampiro, no dormía. Entonces, todas las noches se acostaba como a la una o dos de la mañana. Y chupaba sangre, ¿no? No, no, ponía hardcore a esa hora. Y se despertaba como a qué hora más o menos, como a las cuatro, cinco de la mañana a poner hardcore otra vez. ¿Pero qué es eso? Música hardcore. O sea, como... ¡Habby metal! ¡Habby metal! Y yo decía, porque ya se lo había dicho un montón de veces por tres meses. ¿Pero un palo o una lanza? No, un palo. Ah, no, pero no, ¿qué hiciste con el palo? No, solo me puse en su puerta, le toqué, le dije, ¿puedes bajar la música, por favor? Y tú, Pedro. Ah, yo, y esto también es verídico, yo antes compartía como la parte de la cocina con las vecinas y una de ellas era amiga mía, pero eso es otra historia. Y esto es que ellas no tenían lavadora, entonces, cuando tenían que lavar, pues claro, yo un día, mira, no pasa nada, a ver, en mi casa, no pasa nada, como sea el caballero, pero ya llegaba que todas las semanas tenían que lavar la ropa, entonces tuvo un problema muy grande y ya de repente pues gastaba mucha electricidad en la lavadora, también las mujeres estaban todo el rato entrando por el agua, ni te cuento, y se rompió una relación de amistad con la vecina porque la gente se lavaba la lavadora. generalmente, toda la semana se lava la ropa. ¿Es verdad? Sí, pero en tu lavadora, no en la del vecino. A ver, ¿te ha regañado tu pareja? Así un día que una regañada de aquella. No, pues ¿cómo no? Yo digo que no. Ay, no te has metido pero tengo una de la fe, una situación perfecta. No seas mentiroso. A ver, ¿cuándo te regañaron? Ya, les platicé hace muchísimo pero se los vuelvo a platicar porque sí, me fue de verdad muy mal. Un día, mi ex esposo llegó tarde a la casa y con unos tequilas encima y como yo me encabrité, dije, pues ahora lo voy a hacer yo. ¿Cómo no puedo fregar? Pues en la cena que nos invitaron. Una cena elegantísima, divina, preciosa y la vieja, ah no, y en eso me dieron un tequila y me dijo, nada más por favor no vayas a tomar. Me puse hasta las trancas, vomité, vomité en la mesa, conté chistes, estaban sus socios, la abuelita del socio, fue un drama, casi me manda la fregada. Es una chavita bien. Y al día siguiente yo muy cruda y bien regañada. Nunca lo volví a hacer, aunque él tampoco le volví a llegar tarde. ¿Tú, Candela, quién te ha regañado? ¿Qué pareja? ¿O qué te dijo? ¿Quién se animó? ¿Quién no? ¿Qué te dijo? ¿Me voy a ir con Pedro aquí? ¡No, cuéntalo! ¡Cuéntalo! Yo me hice varias. ¡Cállalo! Yo me hice varias. ¿Cómo se atreve? Yo me hice varias. Cuéntalo. ¿En serio? No, pues cuéntalo. No, no, no. ¿Dicen que no? ¿La del yate? Ah, no, es que tú regañaste. ¿La del yate? ¿La del yate? La del yate. Bueno, igual, no, no, no me decían que me voy a ponerte, ¿no? ¿Qué traen estos dos? Se traen algo, pero no nos quieren contar. ¿Qué? ¿Nos cuentan? Nada, ella no. Nunca la han regañado, nada. Pero qué bien platicaron, Lorita. No, están sacando. ¿Cuándo te regañaron, Gaby? Ah, pues igual por las mismas razones que a Paulina. O sea, un día que tomaste mucho. La verdad, dos. Qué feo que tomen, de veras. Sí, este, pues ya sabes, está uno en estos hoteles así y yo fui el alma de la fiesta en la alberca, ya sabes. Y este, shot y venga uno y el otro, hasta que acabe en un camastro, pero hecha pomada. El pobre se tuvo que ir en la luna de miel a cenar solo. Le cumplió, imagínate. No. Sí, he de confesar que no pude, no pude, no pude. Eso de que se fue solo, tengo mis dudas. A ver, Poncho, a ti te regañas. No, sí me regaña casi diario. Sí, pero... Lo que pasa es que, a ver, se enoja porque no le atino. Ay, Poncho. Sí, pero... Pues es que le limpias y ya. Es que eso es muy desagradable, ya prenda. Alza la tapa. Alza la tapa. No, pero igual alzada. Oye, y que luego la baje. Pues es que pongo muy buena música y entonces uno se pone medio a bailar. Así son los Pumas. Qué horror. Y tú, creo que te regañas. No, me he regañado por todo, pero sobre todo por mis excesos. La verdad, soy bravo para la fiesta. No, soy bravo para la fiesta. Y pues se me pasan las cabas y me regañan aquí, me regañan mi productora. La verdad, Candela, Candela. Soy bravo para todo. Soy bravo para todo. Candela me ha visto en la fiesta. Ya sé que soy bravo para la fiesta. A ver, ¿a que sí? ¿Has fantaseado alguna vez con algún famoso o famosa? Sí o no. ¿Cómo fantaseado? Pues sea así que digan, me hubiera gustado salir al cine con Chayanne, no sé, cosas así. ¿Alguien del artista que le... ¿Saliar al cine? No sé, por decir... Mira, yo les cuento algo real. Yo les cuento algo real. Con mi esposa tenemos algo que se llama los pases libres. Ah, caray. Pero eso es real. Eso es real. Realmente por mucho acuerdo. ¿Cómo, cómo? Pero ¿qué es eso? El pase libre es que se permite que tengas una fe con otra persona famosa, pero tiene que ser inalcanzable. Entonces, ella y yo dijimos nuestros nombres. Entonces, si en algún momento nos encontramos con esa persona... ¿Quién es la tuya? La mía es María León. Pero no me dejó mi mujer porque era mi vecina. ¿Qué bien? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Y yo compartimos. Esa invitada de una de rechazos. Ah, sí. No, de hecho, ya la entrevisté y era mi vecina. Pero el pase libre de mi mujer es Mijares. Ah. ¿Qué bien? ¿Está bien? ¿Cada quién? No, pues déjala súper pasada libre que no va a pasar nada. Perdón. Yo solo dije que esté con él, pero que luego venga a poner bañadita. Pero no son tan inalcanzables. ¿Están de acuerdo? Ay, pues... A ver, ya. Tú, aparte de María León, ¿tienes otro crush? Bueno, María León, o sea, sí. Pero voy a decir, el histórico de Mimur siempre me ha parecido de la mujer. Con más categoría, elegancia, belleza, todo. ¿Tienes millón de dólares o no te alcanza? No me alcanza, pero qué película esa. Y actualmente Candela. ¡Ah! Y Candela. ¡Oh, my God! El último es que salga que apaga la luz. Bradley Cooper, enamorada, pelea de Bradley. Bradley. Y tú y yo. Tú y yo. Tú y yo, Bradley. Tú, Candela. Pues yo en ese momento con Johnny. Sí, como... ¡Claro! Súper de eso. En su momento, ahorita un poco tóxico. Ahorita ya anda muy tóxico. Tú, David. Thor. Thor forever. A ver, que aparte mis hijas son como hijas de Thor. Thor no existe. Thor, yo quiero el dios del trueno, carajo. Quiero Thor. El martillo. A Thor, así con martillo y toda la cosa. Oigan, a ver la que sigue. ¿Te has peleado con tus hermanos o hermanas? No. No, nos quedamos con la duda porque, ¿qué creen? Mejor no peleen con la familia. Qué bueno, no peleamos aquí. Esto fue... ¡Rápidos al sol! Mija, ese sí, ¿no? Me parece. Yo no quiero crecer. Yo quiero a mis padres. Yo quiero a mis padres. Siguen echando chisme, pero yo les voy a platicar algo. De pronto, te sale acné, te salen granitos y te preguntas por qué si ya soy adulto. Nada más le pasa a los jóvenes. Esta mañana vamos a hablar justamente del acné con nuestra doctora que tanto queremos. Anita, bienvenida. ¡Bravo, Anita! ¿Cómo estás, Anita Valencia? ¿Cómo estás? Oye, el acné. Hoy no es acné y qué tal, Jan. O sea, dices, ¡ay, no, qué miedo! ¿Nada más les pasa a los jóvenes? No, la verdad es que eso es un gran mito. La realidad es que ya veo pacientes desde 10 años más o menos que empiezan, pero también ya hay mujeres, hombres de 35, 40 que siguen teniendo acné. Sí, sí, sí. La verdad que yo he visto a varios y a mí por etapas me ha sucedido, pero bueno, mito de realidad que tener barros, espinillas, no significa que alguien tiene acné. Yo digo que es una realidad. Realidad. Pues mira, es mito y realidad. Depende del número de lesiones. Una cosa es que de repente te salga uno y otra cosa es que tengas ya 5, 6, 10. Ok. Hay que checarse por eso siempre con la doctora. Mito o realidad que el acné solamente afecta a la piel de la cara. Yo digo que es un mito. 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 Exactamente, porque acuérdense que también puede salir en el pecho, en la espalda, en todas las zonas donde tenemos mucha más grasita o mucho más sebo, podemos tener aparición de granitos. Ok. Mito o realidad que si a los 13 años no te salió acné, ¿ya la libraste? No, eso sí es un mito. Mito. La realidad es que no existe una edad, la verdad es que de hecho el acné no es normal a ninguna edad. Normalmente cuando somos adolescentes los papás como que lo normalizan un poco y se des parte de la adolescencia, pero de repente ya no está normal y también depende mucho de las severidades. A ver, entonces ahí te va esta que está junto con pegado. Dicen por ahí más bien, mito o realidad que el acné sale por comer tanta grasa. Yo digo que es un mito. es realidad. Es realidad, sí. Sí es verdad que la alimentación influye mucho en todo el estado de nuestra piel y por ejemplo los lácteos y todas las azúcares son comidas inflamatorias y eso también llega a la piel, la piel se inflama y genera acné. Entonces hay que tener cuidado sobre todo con los lácteos. Claro. Digo, ahora la siguiente pregunta tiene que ver con esto. O sea, por ejemplo, yo como muy mal mucha grasa y se me inflama pero la panza, la cintura y no me sale acné. Por eso, ¿en mito o realidad que el acné es hereditario? Mira, la realidad es que sí es verdad pero recuerden que el acné tiene un montón de causas. O sea, no solamente porque tu papá haya tenido acné tú vas a tenerlo. Pero ¿estás de acuerdo que hay gente o hay chavitos que comen muy mal, se alimentan muy mal y a lo mejor tienen obesidad infantil y demás, sin embargo, no tienen acné? Sí, exacto. Tiene que ver con muchas otras cosas pero no solamente es hereditario. Ahí te va la próxima. Mito o realidad que el acné siempre deja estas cicatrices horrorosas, ya sabes. Le digo que es un mito. Yo también creo que es un mito. Sí, es un mito. Miren, lo que deja cicatrices es un acné que se llama nóduloquístico. Eso que significa que las lesiones son muy grandes y profundas. Todos esos que de repente dicen es que me duele cuando me sale un grano, es que me siento ahí una bola, eso significa que tienes un acné nóduloquístico y al ser más profundo eso genera que se produzca una cicatriz. Oye, doctora, pero hay muchos tratamientos para eso. Vamos a decirles, o sea, si tienes acné no te preocupes, hay solución y si tienes cicatrices también, ¿cierto? Sí, lo primero yo creo que es, si tienes acné ir al dermatólogo para que te dé un buen tratamiento. Si tienes un acné leves solamente con cremas, pero si ya tienes un acné más severo como los nóduloquísticos sí utilizamos ciertos medicamentos. A ver, esta tiene que ver con eso que estás contestando. Mito o realidad que si tienes acné debes lavarte la cara tres veces al día. Ese es un mito, son solamente dos veces al día, en la mañana y en la noche. ¿Qué pasa cuando lavas la cara más veces al día? Lo que sé es que tu piel dice, oye, me estoy quedando más seca, entonces empieza a producir más grasita. Entonces, haces un efecto opuesto. Lo puedes hacer opuesto, lo echas a andar más. Exacto, solamente en la mañana y en la noche. Jenny y yo ya estamos sacando consulta gratis, esta es para mí. Mito o realidad que las mujeres de 50 años y más tienen tantos cambios hormonales que les puede salir acné. Eso es una realidad. Sí, los cambios hormonales dependiendo de cómo nos va a las mujeres en la menopausia puede ser que salga acné o puede ser que al contrario que nos sentamos muy, muy secas. Pues ya lo ves. Pues ahí está. Muchas gracias, Anita Valencia. Te queremos, doctora Anita. Y continuamos en Matanú. Matanú. Los espectáculos, sabes que nada es mejor que cualquier en tu matutino sale el sol. Oiga, pues les cuento Lupillo Rivera que llegó a la Ciudad de México, fue abordado por la prensa que se volvió a separar. Sí, no. Tristezas. Parece que ella le fue infiel. ¡Wow! Y bueno, hay que poner atención porque pues al parecer le manda un mensajito a uno de nosotros tres. ¿Cómo? ¿Cómo? No llegue a lo debido se está haciendo después de haber anunciado su rompimiento con la joven empresaria Giselle Soto, Lupillo Rivera reapareció en el aeropuerto de la Ciudad de México y ahí habló de cómo ha enfrentado de nuevo la soltería. Estamos este, ahorita concentrados en la música. No hay nadie porque no hay ninguna chica que se llama. No, todavía no, todavía no. Todavía no encontramos la indicada. Me gusta, me gusta esa fue un título. A estas alturas de la vida yo creo que la mujer ideal es una persona que no le gustan las redes sociales. Yo creo que las redes sociales quitan mucho tiempo de la pareja. Y no está cerrado al amor. No, claro que no. Yo creo que el amor es el balance de la vida y tienes que seguir buscándola hasta que lo encuentres. Por primera parte, yo creo que el trabajo de nosotros no es fácil de los artistas. Sacrificamos mucho y tratamos de hacer las cosas correctamente y a veces las cosas nuevas, modales que hay en la vida ahora, es muy fácil divorciarte y dejar a la persona. confesó que para su exnovia Giselle fue complicado andar con una persona que se dedica al medio artístico. Hay muchas cosas, mucha soledad. Ahorita estoy fuera de la casa seis días, entonces imagínate, pues ella también tuvo que aguantar muchas cosas y pues así es la vida. Bueno, acá tú eres de Grupo Imagen, eso sí me han traicionado mucho, le gustaba que ya no me traicione tanto al hijo. Nomás hay que ser parejos, de eso se trata, pero pues a usted, como a tu jefe le da miedo, a tu jefe le da miedo, ya lo traemos en salsa también ahí. El cantante se encuentra de promoción con el tema Reputación que lleva una dedicatoria muy especial para una exnovia, aunque no quiso decir a cuál de ellas. Bueno, Reputación, Reputación es una canción que va dedicada pues para una de las dedicadas, ya no vaya a decir el nombre, yo creo que la gente ahí va a poder va a poder este, ellos pueden mirar nuestro pasado y ellos van a decidir a quién va la canción. Soy Omar Argueta, seguimos en Sale el Sol. ¿Sabes que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos nunca? ¿Por qué? ¿De qué lo has traicionado? ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Algo? No, entendí, lo traicioné a Lupi, ¿de qué? Pero además ¿qué tienes miedo? ¿De qué? O sea, ¿de qué tengo miedo? A lo mejor de alguna nota que no le gustó, pero de eso a traición es diferente, ¿no? Traición es como si yo tuviera algún arreglo con él, ¿no? O una amistad y que lo hayas traicionado. Nunca ha sido mi amigo, o sea... O nominado. No Lupillo, no te entendí. Sí, estuvo raro ese comentario, lo único que sí me llama la atención es que es la primera vez que veo a Lupillo responsabilizándose por su ruptura, ¿no? Porque dice, ella también tuvo que aguantar porque normalmente es como muy visceral y se enoja y más, si existen esos rumores, pero se ve que sí le dolió. Sí, porque él la quería mucho y además siempre hablaba de ella, la incluía, o sea, yo creo que él sí estaba contento con ella, pero mira, las cosas cambian, de un día para otro todo cambia. Oigan, a lo que sí. Y justo, hablando de que un día para otro cambia todo. Todo puede cambiar y nuestro más sincero pésame para Andrea Legarreta y por supuesto para su familia, lamentablemente falleció su mamá, la señora Isabel Martínez, su relación siempre fue de mucho amor y complicidad, todos lo veíamos, apenas hace unos días estuvieron juntas en Vaselina de hecho Andrea horas antes de esto felicitaba a sus padres por 57 años de matrimonio, más tarde le dedicó este emotivo mensaje, nuestro corazón y alma están destrozados, nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo, mami, no esperaba despedirte tan pronto, no te decimos adiós porque se ve que siempre vivirás en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, en el brillo de nuestros ojos, no me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito, gracias por tanto mi preciosa abuela alto amor, Dios contigo mi reina, nuestra chabelita, gracias, 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 descansa amorcito, aquí te cuidamos a mi papi, te amamos amor eterno, unidos para siempre, mi papi, mis hermanos y yo contigo, por y para ti, descansa en paz, son noticias muy tristes, siempre, no hay manera de decir nada, nada que reconforte, solo que le mandamos besos y abrazos cariñosos, sí, y más que por lo que entiendo, fue sumamente sorpresivo, la relación que tenían, a mi me tocó verlas convivir porque siempre que salía de viaje, Andrea llevaba a sus hijas y a su mamá, un matrimonio también maravilloso, entonces, no hay nada que decir, sobre todo cuando ya lo hemos vivido, que uno dice te entiendo, lo siento, no hay palabras, no hay palabras que puedan llenar ese vacío que se siente, simplemente, pues Andrea, te abrazamos con todo el cariño y pronta, pronta resignación que es difícil. La mamá de Andy era además su manager, era quien siempre confió en ella, quien siempre creyó en ella, a ti, a Juan Carlos, a toda la familia, un cariñoso, respetuoso abrazo, nada, nada va a subsanar este tremendo vacío y este gigantesco dolor, un abrazo. Oigan, vamos a darle vuelta a la información, otra grande que se despidió hace un mes fue nuestra querida tan linda Fernández, familiares y amigos, la recordaron con una misa, ahí estuvieron amigas inseparables como doña Lolita Ayala. A un mes de la muerte de Talina Fernández, la tarde de este viernes se ofició una misa para pedir por su eterno descanso. Al llamado acudió la periodista Lolita Ayala, quien habló de cómo enfrentado la parte de su querida amiga. Pues aunque no lo creas, la extraño un montón, un montón. Era como parte ya de mi vida y era tan simpática, tan, te hacía tan feliz estar con ella que sí me hace mucha falta todavía y seguramente siempre. Una vez la soñé que estábamos de viaje. Quedó un viaje inconcluso, un viaje pendiente, señor. No, ninguno, nos fuimos a Oriente hace dos años y siempre estábamos viajando. Aprovechó la ocasión para platicar cómo se encuentra de salud. Pues miren, desde que me caí en el helicóptero ya no quedó bien mi columna porque se rompió mi columna y luego me caí en mi casa y me rompí la cadera y el fémur para acabarla de amolar. Entonces no me ha quedado bien la pierna derecha que es la rotura del fémur y pues ando con bastón. Pues todos nos tenemos que cuidar especialmente ya a edades más altas. Entonces yo hago mis chequeos, voy al médico cuando lo necesito y pues eso es nada más. y confesó cómo fue su relación con el periodista Jorge Berri quien falleció hace unas semanas cuyos rumores aseguraban la periodista había sufrido violencia doméstica de parte de él cuando ambos fueron esposos. Muy buena persona, muy buena persona, todos esos chismes que sacan en el periódico son falsos y qué bueno que tengo oportunidad de decirlo porque él jamás me levantó un dedo. A la misa también acudió Virginia Sendel, otra amiga de Talena Fernández quien así la recordó. Como te dije crecimos juntas, fuimos abuelas casi juntas y tuvimos pérdidas juntas y tuvimos momentos maravillosos también juntas entonces es toda una vida los momentos difíciles los pasamos juntas y con más alegría los momentos buenos. Soy Omar Argueta seguimos en Sale el Sol. Ay, uno la ve y todavía no lo creemos. Otra de las cercanas a Talinda era Angélica María. También, ¿verdad? Muy amiga. Fue de las primeras que llegó cuando se dio a conocer la noticia que circularon imágenes que estaba devastada. Decía Kika. Sí, era Virginia Sendel, las más ser Lolita y Angélica María, yo creo las amistades más cercanas de Talina y pues bueno, acá lo bueno es que la recordamos de muchas bellas maneras con todas las anécdotas que nos contaba. Bueno, es que todo, todas, ahí el otro día me acordaba y decía qué bárbaro, es que nos platicó todo. Claro, y lo amorosa, lo, ¿no? Igual a mí me tocó pues convivir con Talina cuando estaba embarazada, entonces era todo el tiempo estarme diciendo. Y le encantaban tus zapatos. Cuando estabas tú embarazada. Sí. Ah, yo dije, ¿cuánta él no está embarazada? No, no, así de me ha mentido toda la vida. ¿Cuántos años tienes? Yo, qué bien te ves. No, cuando yo estaba embarazada me daba muchísimos consejos, incluso tengo un suetercito que le regaló, un trajecito, o sea, un conjunto, perdón, que le regaló Talina a mi hija, que de eso que dices que ya no me quiero deshacer de él porque entonces ya se vuelve algo... Significativo. Exacto, entonces sí, la verdad es que mucho que agradecerle a Talina todos los consejos, todo lo que nos decía. Y Susana. Y sus anécdotas maravillosas. Así es, y yo les cuento que los hijos de Talina pues la recordaron con gran amor, por supuesto, el gran amor que le tenían a su mamá y le tienen todavía porque ese nunca, ese nunca se va, pero hablaron de cómo se encuentra la situación con sus sobrinos y este tema de la herencia que aunque aquí dijeron que no había problema, al parecer sí hay, pero bueno, ellos lo han creado. Grande ha sido el dolor que han enfrentado Coco y Pato Levy tras la partida de su mamá, la conductora Talina Fernández. A un mes de su muerte se ofició una misa para pedir por su eterno descanso en la parroquia de Santa Teresita del niño Jesús de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. Ahí Coco confesó que ha enfrentado la ausencia de su querida madre. Parece que fue hace cinco minutos todavía, ha sido muy difícil entender que ya se fue, que de repente yo estoy acostado y le empiezo a hablar y le empiezo a llamar y cuánto quisiera oír que ahí está. Necesito sus manos, necesito su consejo, su inteligencia, su prudencia, su compasión. Tras la muerte de la dama del Buen Decir, Coco ha estado en contacto con la médium, Concheta Bertoldi, quien le aseguró que su mamá está con su hermana Mariana Levy. Hablé con la médium norteamericana que es muy su amiga, que es muy importante y me dijo, Coco, te vas a venir a ver en forma de pajarito. Te ha dicho si tu mamá está con Mariana, si ya están juntos. Me dijo que estaban juntas, que estaba mi papá, que estaba su papá, que estaban sus papás, que estaban muy contentos. Aclaró que la relación con su hermano Pato está bien y que no hay diferencias por el tema de la herencia. No hay peleas, no hay desajustes, no hay errores, no hay dudas, no hay nada. Las cosas de mi mami están clarísimas, no va a haber pelea, no va a haber desunión, al contrario, lo que mi mamá nos enseñó es la unión familiar. Y acerca de las diferencias que ha tenido con su sobrino José Emilio, hijo de Mariana Levy, comentó. Es un joven que va a estar bien, que va a crecer bien, que va a tener siempre nuestro apoyo, nuestro amor, nuestra ayuda en lo que él necesite. Dentro de las cosas de mi mamá, de las herencias y las cosas que deja, hay parte para José Emilio, hay parte para todos, José Emilio va a estar muy bien. Fue su hermano, Pato Levy, quien confesó que pronto tendrá una sesión con Concheta Bertoldi para contactar a Talina Fernández. Ahora, tu mamá contactó a Mariana a través de ella. Ustedes contactarían a su mamá a través de Concheta. Para eso la vamos a ver, para ver qué nos dice. ¿Cuándo será esta sesión? En un mes. En un mes. Ella vendrá a México, ¿va a ser en la casa? Creo que va a ser en la casa de mi mamá o en Miami. Yo lo único que quiero es que mi mamá esté feliz. Soy Omar Argueta, seguimos en Sale el Sol. El miércoles pasado, seguramente se enteraron el mayor retirado David Grush, un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense, testificó ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos encargado de investigar los llamados fenómenos anómalos no identificados. Esto se le conoce como FANIS. Y esto fue parte, parte de lo que dijo. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. de nuevo a un experto para que nos platique de esto, Johanan Díaz, investigador muy reconocido, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto saludos. A ver, a ver, venga, tu opinión sobre esto. Pues es un caso muy importante para la investigación y divulgación del fenómeno ovni a nivel mundial porque estamos viendo cómo las áreas de inteligencia de los Estados Unidos reconocen abiertamente la presencia de estos objetos voladores anómalos, pero más allá de eso, como lo vimos en este byte, es el hecho de saber entonces también que han recuperado los restos de quienes posiblemente iban manejando esos artefactos. No obstante de que son testimonios, no hay ninguna prueba al respecto. Así es. Es un testimonio nada más. Pero ahí están 40 testimonios que aseguró David Grosh que están y saben perfectamente en dónde se localizan. Ahora, el ser humano en estos momentos no está preparado para ver a un ser extraterrestre o tecnología de otro planeta. Todo esto debe de ser poco a poco y en el entendido... ¿Quién dictamina eso de que la humanidad o que no estamos listos para...? Porque imagínate que viéramos a un extraterrestre o a un ser completamente distinto a nosotros. A lo mejor con forma de una víbora, a lo mejor con forma de un perro, a lo mejor con la forma de un insecto. Realmente ese es el motivo. Entraríamos en caos, dices tú. Sí, aunque hay estudios que se han realizado en la década de los 90, a finales de los 90 donde aseguraba que al momento que llegaran los extraterrestres pudiera haber alguna afectación desde el ámbito económico, político, social, religioso, pero realmente no somos tan endebles el ser humano como para que llegara a ocurrir ese tipo de... Exactamente, tanto hemos hablado de esto y no es la primera vez que, si mal no recuerdo, creo que fue la NASA hace unos años que dijo, o sea, lo aceptó que sí existían y sería muy agolatra pensar que somos los únicos en este planeta. Yo creo que tanto hemos hablado de esto que ya lo estamos esperando. Y hay infinidad de avistamientos en todo el mundo que han sido vistos por pilotos militares, pilotos comerciales, civiles y que todo esto nos llevaría a entender de que realmente hay una interacción de objetos anómalos que no entendemos que son con nosotros. Pero a ver, pero hay que también pensar que por qué tenemos como que dar por hecho de que a lo mejor vienen en una actitud hostil, o sea, aunque sean diferentes, aunque tengan una tecnología mayor, porque antes me estaba explicando ahorita justo fuera de cámaras de que si platicaste con alguien, un piloto que estuvo en contacto. Así es, hay testimonios a nivel internacional de pilotos militares que han tomado aviones de guerra y le han disparado esos objetos, que no le han visto puertas, no hay ventanas, no hay remaches, no hay absolutamente nada y que los objetos al momento que les disparan se crea una pared de fuego donde no les hace absolutamente nada. Es decir, ¿realmente tienen una tecnología superior a la de los seres humanos? Bueno, y si tienen una tecnología superior podrían haberlos conquistado, o sea, el simple hecho de poder llegar de otras galaxias hacia acá. Mira, yo la verdad la pregunta la tengo y no es que no crea o que piense que somos los únicos en el universo, pero a ver, ¿cómo puede ser que en los 60s veíamos videos que parecían ovnis pero de los 60s? En los 70s y en los 80s parecían ovnis de los 80s, porque muy acorde hasta físicamente con nuestra tecnología y en la medida que nuestra tecnología avanza vemos a los ovnis más sofisticados, ¿no? Revolucionados. Uno o dos. ¿Por qué esos no serán hechos por humanos? Eso es lo que estoy cuestionando. No, 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 pero, o sea, no podemos pensar que todo ha sido inventado por el ser humano porque hay muchos videos que no tienen una explicación por el tipo de movimiento, el tipo de objeto, el tamaño y desde luego que se ha investigado a lo largo de la historia por diversos gobiernos y tenemos la documentación y tenemos los testimonios y tenemos los videos. Ahí están. Sí, señor investigador, yo considero que esto sigue siendo un asunto de creer o no creer porque no hay ninguna prueba incuestionable científica de que existen. No, no las hay. Te voy a explicar porque cuando muchas veces se dice que no existe, en Latinoamérica están los restos de los objetos voladores que se han estrellado o han explotado. Son los famosos metamateriales son los restos de estos ovnis y que ahora Estados Unidos le está dando seguimiento para encontrar la aleación pertinente para tener. No, no, pero ahí están. Ahí están, pero quizás. Hay inversiones de millones de dólares para poder encontrar esa aleación de dólares que estén en el espacio. Oye, la famosísima área 51, ¿por qué tanto misterio y por qué tanto... No, claro, si ni siquiera conocemos, perdón, si ni siquiera conocemos lo que hay en el fondo del mar o dentro de esta tierra, o sea, a lo que voy, yo sigo diciendo y respetando muchísimo, sí continúa siendo un tema de que creo, de que no, creo de que se está investigando, pero no hay ninguna prueba científica al respecto. ahorita, por supuesto, estamos lo más cerca posible con estas declaraciones, ¿no? O sea, yo también lo acepto. Pero son declaraciones. Pero ahora tiene que responder el gobierno los dos. Pero para llegar a este... Pero para llegar a este nivel de los mayas... No hay nada más de que lo platiquen. ¿Cuántas civil Clinton dijo una mentira, ¿no? Bajo juramento presidencial, vaya, este, o sea, es algo interesante y hay que tomar en cuenta, pero de ninguna manera lo podemos tomar como una prueba clara y contundente. Ya este nivel en Estados Unidos ya no se está jugando porque son las diversas áreas de inteligencia de Estados Unidos, la Fuerza Aérea, los militares, donde se están reuniendo y los legisladores quieren destapar precisamente todo eso. Si ya hay los testimonios de los especialistas, de los del área de inteligencia, quiere decir entonces de que realmente hay algo ahí. No es simplemente... En estos momentos sí, seguramente, todos lo entienden así como tú. No, no todos. Son meros testimonios, pero el siguiente paso como lo dejaron asentado la semana pasada es después vendrá lo que sigue, que es ver el objeto y quizá ver a lo que sigue. Estamos preparados para que el gobierno de Estados Unidos diga, bueno, ok, ahí les va, ¿no? Si es esto, estos son los videos, no se los vamos a mostrar y esto es lo que encontramos. Todavía no sabemos y pueden llegar en cualquier momento. ¿Qué pasaría? Mira, lo que pasaría es que no estamos preparados para ello. ¿Por qué? No estamos preparados porque, vuelvo al punto, ¿qué pasaría si son con forma de insecto? Si son con forma de algún animal. ¿Realmente nosotros estaríamos mirándolo y estaríamos tranquilos? No, manches, tienes que salir un sábado por la noche por el DF, ¿eh? O sea, en cualquier antro ves que la gente o en como rola. De repente surge un nuevo virus que no tiene nada que ver con el mundo extraterrestre como lo fue el COVID. De repente se pensaba que la tierra era plana y resulta que no. O sea, el decir que no estamos preparados para diferentes cosas, bueno, es parte de la evolución y lo vamos entendiendo para eso está la ciencia. Entonces, ¿qué vendría? Desde tu punto de vista, ¿sería que ya lo reconozca, que haya un contacto? Yo creo que el siguiente punto es ya el contacto directo con estas entidades. Si ya se está reconociendo desde uno de los países más importantes a nivel internacional que invierte millones de dólares anualmente para su investigación y que tiene a su alrededor a diversas universidades y científicos, entonces el siguiente paso es ese, el contacto. Y a mí me gustaría preguntarte... A ver, Pedro, es que Pedro no ha participado. es que me gustaría preguntarte una cosa rápida porque hay videos virales que hemos visto de una mujer que ha tomado un avión que ella decía que no había... que estaba al lado de una persona que no era humana y ahora acaba de suceder otro en el tren en Japón. Sí, se ha hecho viral justo en Estados Unidos, fue el primero en el avión y ayer pasó en Japón en un tren que pasó algo similar. ¿Qué conexión hay de estos sucesos que están apareciendo en las redes sociales que dicen que hay personas que no son humanas ya con nosotros y con eso acaba de pasar? Mira, yo creo que ahí es toda la manifestación que se ha dado de esta información, o sea, los avistamientos, los testimonios, pero yo no creo que tenga algo que ver ahí directamente. Pues es que viene de hace años con los reptilianos que han mostrado fulanito, vean los rasgos reptilianos. ¿Tú has tenido una experiencia? No, y no sé si yo todavía justo le preguntaba y le preguntaba, tú que llevas todos los años estudiando este fenómeno, le preguntaba, ¿tú crees que vengan en un tono hostil? Y me decía, no lo sabemos, pero la realidad es que sí, nos hubiesen querido ya conquistar, hacer algo, ya no hubieran hecho algo. Desde luego, eso nos queda súper claro. Pues mira, es un tema obviamente por demás apasionante, ¿no? Y esperemos que puedas visitarnos pronto de nueva cuenta. Muchas gracias. Y obviamente aquí son puntos de vista y todos muy respetuosos porque así tiene que ser. Gracias Eberas por la visita. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y te seguimos con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está. Este tema, ¿ustedes qué piensan? A ver, comuníquense, pongan sus opiniones en redes sociales. Concho, venganse para acá, ¿a poco no? A ver, convivir en familia con actividades divertidas y que nos acerquen a la naturaleza. Es una gran idea, ¿a poco no? Y para eso está con nosotros esta mañana Amaya Aspiros para decirnos qué podríamos hacer junto con nuestros querubines para acercarnos y para aprender algo diferente. Bienvenida, Amaya. Gracias, Pau. Con los querubines que en vacaciones de pronto es como el querubín... Por eso, actividades, por favor. Entonces, niño, pónganse a hacer algo. Y ya sabes que siempre nos encanta reciclar, poner cosas, como cositas que den vida en la casa, verde, alegría y más juntos. Entonces, hoy les traigo... No sé si se acuerdan ahí en casita, muchas mamás se van a acordar que nos tocaban los famosos cocopastos. Estos muñequitos que les crecía el pelo y con pastito y entonces lo puedes ir recortando a la forma que vayas queriendo. Entonces, hace algo muy simpático. Hoy los vamos a aprender a hacer aquí con una media. Oye, simpático, adornan tu casa y económico. Me encanta. Es súper barato porque aparte pueden utilizar alguna media que ya tenga a lo mejor alguna como medio rasgadita que no se vaya a salir, o sea, que no esté muy grande la rasgadita para que no salga la sierra, pero podemos reutilizar y ya saben que siempre nos gusta mucho usar cosas que tenemos en casa. Ándale, Candela. Fíjate, Candela, ¿me ayudas tú? Claro que sí. Ayúdame a detener. Vamos a necesitar solamente una media o toby media en este caso, más cortita. Y aquí yo traigo alpiste. Son semillitas de alpiste. Pueden utilizar también semillas de pasto, también de chía, que para chía les tengo otro muñequito muy simpático y cualquier semillita que pueda crecer así como pasto. Esto es alpiste. Esto es alpiste. Ok. Entonces, vamos a echarle bastante para que no esté pelón. Lo que comen los pagaritos. Exactamente. Y vamos a utilizar tierra. En este caso, mira, si quieres, podemos poner el embudo. Primero vamos a poner hasta abajo las semillas, que es lo que le va a dar el pasto. Y ahora sí, vamos a abrirlo por aquí tantito. ¿Y ahora con esto le voy dando? Exactamente. Mucha tierra, Esto es solo pura tierra, no lleva nada. Tierra normal, que la pueden conseguir en cualquier vivero, venden tierra, hasta en el súper o en tiendas de estas que venden cosas para el hogar. Oye, ¿y la podemos agarrar del jardín o de cualquier lado? Sí, nada más hay que ver que no tenga muchas piedras porque si se vaya haciendo, porque pueden ver, por ejemplo, en este de acá, que aquí tiene pasto y alfiste, lo mezclamos en casa, le van creciendo las raíces. Hasta barbitas, barbitas, y de pronto le puede salir por acá uno que otro fuera de lugar, pero no pasa nada. El clásico pelo de la nariz, el largo largo. Sí, crece como de brujita uno. Exacto. ¿Qué tan gordito lo queremos hacer? Pues según como, mira, ahora sí. La cara. Exacto. Lo que vamos aquí es importante es que tenemos que ir bajando la tierra, entonces si me ayudas tú a detener un poco la media. Ok. Voy a ir bajando la tierra para que vaya quedando apretado. Ah, mira. Ahora. Parece un churro. Podrían hacer, si quisieran, también podrían hacer como algún gusanito, lo pueden dejar así y ponerle las ligas en el cuerpo y puedes hacer como una forma, un gusanito. La imaginación a todo lo que da. Es correcto. Entonces vamos a bajar la tierra para que vaya quedando la forma de la cabeza. Ok. aquí ya se fue toda para acabar. Le podemos echar cuanta tierra quieran según el tamaño que vayan queriendo. Esto lo pueden hacer en casa, si quieres echarle un poquito más de tierra. No, échale. Con los niños, la verdad es que está padre porque pues ensucia nada más tierra. No barres y tantas. Y ya está. Y aparte también es importante que los niños aprendan a ensuciarse. Yo alguna vez de que si un niño se ensucia mucho, de grande van a ser más limpios. Y aparte que tengan el contacto con la tierra que es lo que se siente. Y que no sea todo siempre en la consola, ¿verdad que sí? Exacto. Ay, no, horrible. Entonces miren, aquí ya hicimos, le vamos a hacer la forma de la cabeza, le vamos a hacer un nudito bien apretado que es la parte de hasta abajo. Aquí se le fue las rocoletas. Y ahora podemos, con unas ligas de estas chiquitas, podemos hacerle orejitas y nariz. Ok. A la hora que lo agarramos va a salir tierra, eso es normal, pues la media tiene unos pequeños agujeritos, pero no pasa nada. Entonces, ¿qué quieren? ¿Nariz grande? Grande. Imagínate que se parezca por favor al Rivas. A ver, Rivas, ven acá de modelo. Unas orejas más o menos así. Así la nariz, mira, así la nariz la podemos aplastar. Sí, Rivas. Vamos jugando con los niños. Le podemos hacer, aquí ve, unos ojitos, tan juntos o separados como quieran. Sí se parece al Rivas. Ahí está el Rivas. Ve nada más. Bien, Rivas. Luego nada más vamos a cortar aquí y lo vamos a poner en un trastecillo, por ejemplo, podríamos utilizar uno de estos, si no, con agua. Y lo vamos a poner en una ventana que le dé sol y va a ir creciendo poco a poco. Hay que tener paciencia. A mí esto me gustó hacerlo para la gente. Sí está de mi hijo de dos años para enseñar a los niños que no todo es tan inmediato como estamos viviendo en este día. Eso, que no todo está a un clic. Entonces, es echarle agüita, es paciencia, es responsabilidad, enseñarles a los niños que hay que cuidar esto para que poco a poquito les vaya creciendo. Una pregunta, o sea, tú le pusiste, ¿no? Y aquí, ¿le tienes que abrir? No. ¿O eso poco a poco va saliendo? Esto va a salir poco a poquito por los ojitos de la media. Y tienes que regar la cabeza. Tenemos que mojarlo todo. Ya que está hecho completamente como está, lo podemos mojar todo y luego ya lo ponemos, vamos aquí a quitar esto, le ponemos agua y lo dejamos aquí para que vaya él absorbiendo poco a poquito agua. Sí tiene que estar bien húmedo para que vayan creciendo y en el pasto para que también se vaya secando y como al final de cuentas es pasto, es una semilla que estamos creciendo. Oye, entonces, o sea, ¿va a tomar agua absolutamente a solo? ¿No tenemos que regar nosotros cada tres días ni nada? Pues tienes que ir viendo que sí tenga por aquí agua. Exactamente. ¿Arriba, no hacerle una o dos coletas? Sí, claro, y le puedes también hacer si quieres unas orejas o con un plumo le podrán pintar pestañas. El chiste es que la creatividad del niño salga a flote y que le digamos es tu muñeco, bautízalo y tú eres el responsable para que vaya creciendo. Ya lo viste seco, pues hay que echarle un poco más de agua. Y sabes que tengo una idea, ¿por qué no en casa que lo hagan con sus hijos y mándenos fotos? Sí. A ver qué tal les quedaron, así que así lo haremos. ¿Les parece? Gracias. Amaya, te queremos, gracias Amaya y pronto y una bocina. Saludos. Y estamos de regreso, ¿verdad? Tenemos mucha información. Y otro famoso que no está de buen humor fue Piqué en plena fiesta de la Kings League. Lo abucharon y le recordaron a Shakira, pero es que también llevó a Manuel Turizo que canta esa canción de la copa vacía con Shakira. Me da mucha risa que le recordaron a Shakira. Vamos a ver. A hacer algo con vuestra vida porque no soy nadie. Tienen que ser campeones de algo, de algo, de algo, de lo que sea. Porque ahora mismo sois premarionetas. o sea, todos al unísono, Shakira. Pero él también lo usa, ¿eh? Eso va a ser siempre. Sí, y lo usa de publicidad porque si no, ¿para qué invitó a Manuel Turizo a cantar el tema que canta con Shakira? Hubiera invitado a cualquier otro. Mi pregunta, pues Manuel, ¿de quién es amigo? Porque lo acabamos de ver vacacionando con... Pues de su dinero. Es amigo de su cartera, ¿no? Lo acabamos de ver de vacaciones con Shakira y sus hijos y ahora acá con Piqué. No. Yo digo que los amigos tienen que irse con quien es tu amigo, ¿no? Eso de, ay, yo me puedo llevar bien con los dos. No. A menos que le haya dicho a Shakira qué te parece y le haya dicho sí, ve y canta porque mientras nosotros seguimos facturando. Bueno, ya a Piqué se la siguen recordando. Y Kingsley tiene millones de seguidores, ¿eh? la ve muchísima gente, entonces sí es un buen lugar para hacer publicidad. Sí, ¿qué tal? Pues ahí está. Bueno, pues ya mejor así sin factura, ¿no? Sí, es los sitios de streaming que más personas tiene en vivo viendo los... ¿Ah, de verdad? Sí, no, no, es una cosa impresionante. Ah, pues ahí está. Muy bien que le va. Oigan, seguimos desgraciadamente con Lamentables Noticias, tenemos que cambiar completamente de tema y enviarle todo nuestro cariño y un abrazo muy, muy fuerte. a Mariana Echeverría y su familia pues se enfrentan un difícil momento. Hace unos días compartía la feliz noticia que estaba embarazada, esperaba a su bebé arcoiris, hace tiempo tuvo una pérdida y lamentablemente y lamentablemente ahora compartió este mensaje que dice imaginamos y dimos por sentado una vida a tu lado y ahora tenemos una vida sin ti. Te imaginamos cuidándote y guiándote pero el plan volvió a salir mal. Nos cuidas y nos guías. La vida nos sigue poniendo pruebas muy fuertes pero cada una de ellas nos da más resistencia. Con todo el cariño les pedimos respeto en este proceso que no ha sido nada fácil para nosotros. Con esto pues obviamente queda claro que lamentablemente volvieron a perder a su bebé. Yo justamente el domingo la vi porque estábamos en un cumpleaños en el hijo de Mir Pavón y nunca me imaginé que pudo haber estado pasando por esta tristeza o que fue tal vez ese día no lo sé pero qué triste porque se van muchas ilusiones con ese bebé. Claro y además acabamos hace no mucho de dar a conocer la noticia porque ella lo dio a conocer a los medios con esta alegría mostrando su embarazo y es una pena terrible. Sí, los abrazamos con mucho cariño no hay palabras que puedan reconfortar en estos momentos pero son una pareja sólida una pareja una familia porque tienen un bebé y seguramente saldrán adelante porque doloroso es. Sí, por la nena que se llama Lúcida. Familia llegó el día bienvenidos al nuevo reality de comida de Salensoy esto es El Tragón de Oro donde reuniremos los changarros de comida urbana más virales del momento para así enfrentarlos y descubrir cuál es el que se riega más. Les explico rápidamente cada semana tendremos a cuatro participantes uno por día los cuales traerán su antojito más representativo ese que los ha hecho famosos y por el que la gente incluso hace filas para saborearlo. Conozcamos un poco del primer participante en El Tragón de Oro vamos a verlo. Dramitas y caballeros conozcan al primer contendiente por llevarse El Tragón de Oro Yo soy Big Daddy y los invito a probar nuestros hot dogs los hot dogs más de la República Mexicana 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 Oh, aguántate carnal si es horario familiar o sea nos queda claro que tus jochos son igual de groserotes que tú mejor hablanos más de ellos Big Daddy Lo que están viendo en cámara ahorita es un pan hecho de manera artesanal utilizamos dos panes para que no sea mucho porque no vendemos pan vendemos salchicha entonces la salchicha es una salchicha de 50 centímetros se va a poner sobre el pan luego lleva cebolla asada es caramelizada y lleva evidentemente un trato de condimentos después va a venir la piña la piña nosotros la asamos para darle todavía un poquito más dulce la almíbar después va a venir el tocino para darle el asado nuestro tocino pasa por un proceso de jamón serrano primero y luego lo ahumamos como si fuera tocino por lo tanto es más salado de un tocino convencional después de ahí viene el chili el chili es una preparación una salsa dulce es el producto que más nos piden es el producto que más se acaba y lo bañamos con esa salsa le ponemos pepinillos jalapeños y luego viene la joya de la corona que es queso mancheco son 200 grados de queso mancheco se derriten y se ponen encima del hot dog para hacer esto una bestialidad de su boca ah hijo si dijo no pues si se ve que sus jochos están como de película al vieron la película de ratatouille cuando muerde las cosas y viene una fiesta de sabor es lo que pasa con nuestros jochos su cabeza va a explotar bueno 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 pero ¿por qué se merecen ganar esta contienda? Big Daddy se merece el tragón de oro ¿por qué? porque no va a tener competencia pues descubranlo a continuación en el tragón de oro ya lo vieron y ya está aquí el mismísimo Big Daddy que como sabemos de ver trae toda la actitud tiene aquí su famoso hocho oye Big Daddy se ve buenísimo ¿qué mensaje le tienes a tus contrincantes? díselo que ni vengan aquí vienen no pierdan el tiempo quédense en casa papá ya se acaba ¿no? el tragón de oro empieza y se acabó muy bien ¿sabes qué? déjame te digo que tenemos un jurado especializado en el arte de la comedera que probará tus jochos y votará conozcamos a nuestros jueces ¿estás listo? él es un reconocido blogger especializado en comida callejera y asegura que para comer rico los restaurantes son solo una opción pero para comer en una buena banqueta siempre es la mejor decisión es creador en youtube de la garnacha que apapacha y es conocido en las redes como el peluche Torres bienvenido peluche muchas gracias por estar aquí peluche ¿qué esperas de acá del tragón de oro? perdón ¿qué esperas del tragón de oro? pues primero que nada mucha comida bastante sabor y mira se adaptó bastante bien pues como todo esto a lo que estoy acostumbrado y a lo que más me encanta comer parado comer así un platito de plástico todo esto es todo mero bueno muy bien pues vamos con el siguiente juez investigador de sabores ustedes lo conocen como Joab Sabe ¿estás listo para este viaje de sabores de Joab Sabe? estoy listo pero preocupado ¿por qué? ya le vi el chile a la salchicha y llegó el momento de conocer a nuestro tercer juez y es que a este par de profesionales de la comedera nos acompaña un reconocido chef y gastrónomo con más de 20 años de trayectoria él se describe como un ser humano que siempre busca agradar a las personas y llegar a sus corazones por medio de un platillo es el chef Daniel Silva bienvenido chef qué responsabilidad tiene para ti ser juez aquí en el Tragón híjole difícil porque decir una trayectoria contra unos jurados este jurado que está tremendo que son especialistas en comida callejera en comida callejera banquetera donde todo el sabor toda la intención toda esa parte donde empiezas con los sabores a salivar a salivar a que la piel se te haga chinita ay caray qué romántico empezando a analizar cada producto oh caray para mí es un honor y un placer estar aquí con todos muy bien bienvenido por eso no es todo esta mañana nos acompaña como Godfather o sea como quien dice padrino de la sección una estrella internacional del mundo de la música y de la televisión quien aunque no emitirá su voto esta mañana sí probará las delicias de los hotos del Big Daddy ustedes lo recuerdan por la famosa serie de Drake Josh y por su talento musical que es muy grande es el gran Drake Bell ¿te gusta la comida mexicana? me gusta mucho sí, sí, sí ¿cuál es tu plato favorito? tacos tacos al pastor tacos al pastor esa es una sensación me gusta piña sí muy bien bueno pues ahora sí llegó la hora de que nuestros jueces prueben los hotos del Big Daddy les explico primero los van a probar luego nos van a dar una pequeña reseña cada uno y finalmente emitirán un voto de calificación del uno al diez donde el diez es el mejor dragones ¿están listos? estamos listos pues a probar al momento a hincarle el diente a los hotos del Big Daddy a ver Big Daddy ¿por qué les tienen que gustar tus hotos? pues mira todo el producto que tenemos es hecho en casa es decir el tocino el pan el chili la salchicha todos los productos son elaborados exclusivamente para la marca entonces está padre que puedas tener en calle algo un poquito más gourmet ¿no? y ya llevas seis años llevamos seis años de hecho está padre porque esta semana fin de semana el 2 de agosto cumplimos seis años y pues los invitamos porque cada punto de venta que tenemos cada semana estamos en un punto de venta distinto diferente y todo el mes de agosto vamos a celebrar el cumpleaños me llama algo la atención acá el chef trajo su cucharita sus tibucitas ¿por qué chef? ¿muy profesional o qué? muy pipí muy pipí ¿es que la comida callecera? ajá hay que entrarle con las manos a mano acá te viste muy pronto pero estamos analizando estamos analizando que no se deshaga que no se deshaga que con esto aunque se parte el pan lo puedes regenerar y lo vas acomodando bueno pues vamos con el primer juez peluche torres ¿cuál fue tu experiencia con Big Daddy? bien no sé si aquí mi opinión va a influir un poco con el hecho de que yo ya los he probado varias veces ok pero bueno tú todo lo has probado pero ya tiene un rato ya tiene un rato que no los había probado el toque de sal a mí me parece muy bueno ok a veces siento que se peca no ponerle la sal como en este caso a la salchicha y demás está buena la consistencia el pan evidentemente también hace como una combinación ahí ganadora está rico y algo que también está bien chido es la cebollita yo me pico mucho en esos detalles digamos que a lo mejor la salchicha como bien es la parte más importante ajá pero todo lo que es el chile con carne la cebolla ahí el amor y la calidad de la salchicha pues está como ok va a ser buen contendiente va a ser buen contendiente ve emitiendo tu voto no nos lo enseñes todavía alguien que ya lo escriba si yo sabe cuál es tu opinión un cocho hecho y derecho interesante la salchicha sin un sabor muy fuerte dos cosas que no me gustaron que el tocino a mí me gusta crispy me gusta que cruja evidentemente bueno están en un foro de tele también hay que ser un poco justos punto bueno no como chile estaba muy espantado y la verdad es que el chile que le pusieron solo le da el toque eso le saca puntos ok muy bien emite tu calificación ahí en el platito calificador chef tú que nos dices te gusto estoy analizando producto por producto como doctor como producto por producto ya lo probé todo junto me gustó así todo junto el sabor ok obviamente lo que dice aquel compañero la cuestión de la tele no te lo permite dar así como caliente como me gustaría a mí como recién salido recién salido así como que está hasta humiando le pega la primer mordida y te mezclan los sabores ok frutocino si me gusta más crujiente también mucho más crujiente la cebollita tiene muy buen sabor me gustaría un poquito más caramelizada está muy buena muy buena es caramelizada pero me gustaría un poquito más meter gas al foro entonces tiene que ser en una en una sartén eléctrica tú traes la bien caramelizada no aquí tienes todas las oportunidades de hacer todas tus cosas bien hechas creo yo para poder dar un buen producto el chef está fuerte el chef es muy bueno chef por favor emite tu voto ahorita lo vemos Greg what do you think about these hot dogs que piensas de estos hot dogs me gusta mucho todo sabor juntos me gusta la piña y jamón y la salsa juntos es muy bueno muy bueno ¿has ever tried a hot dog like that? no 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 primero sí es un hocho muy mexicano ya emitieron su voto muchachos llegó el momento decisivo Big Daddy ¿estás nervioso? un poquito nada más pues vamos a ver el voto por favor ya de una vez híjole hay que hacer más emoción peluche Torres ¿cuántos puntos le das? levanta tu platito le voy a dar ocho puntotes ocho puntotes son muy chiquitos pero son ocho puntotes muy bien aplausos por favor muchachos tenemos ocho puntos Joe sabe ¿qué calificación le das? híjole siete siete bueno en la escuela nos iba bien nos iba siete chef ¿tú qué calificación le das? yo la verdad me gusta este tipo de juegos y me encantan a mí el mío no traía piña ¿qué pasó? ¿qué pasó con la piña? fue sí es un tema ahí seis bajó un punto o sea tenemos ocho siete pero por la piña bailó ¿no votará? híjole lleva 21 puntos chef ¿estás nervioso? esta es la calificación de nuestros jueces pero esto no para aquí como siempre ustedes nuestro querido público tiene la decisión final y es que van a tener el poder de votar en nuestro twitter de arroba sale el sol tv en donde podrán encontrar a los cuatro participantes de esta semana y el viernes descubriremos qué participante tuvo más votos del público y ese participante obtendrá diez puntos extras a los que tenemos acá enorme ¿muy bien? ok pues el que tenga la puntuación más alta pasará a la gran final esto fue el dragón de oro el nuevo reality de comida de sale el sol y agárrense porque esto se va a poner sabroso muchas gracias a nuestros jueces no se pierdan mañana el cama pulpo aquí en el dragón de oro continuamos con más el sal el sol un cliente nos pidió pues darle un levantón a la fachada de su casa entonces bueno finalmente aquí estamos vamos le propusimos al cliente utilizar esta duela es una duela sintética de SPC ¿qué vamos a hacer? vamos a instalarlo como piso laminado de la parte inferior a la parte superior tiene una ceja que bueno cada una de las duelas se va ensamblando poco a poco pero en este caso como va vertical lo vamos a sostener con unas pijas de dos pulgadas para poder entrar al metal de la puerta vamos de la parte inferior a la parte de arriba para que se vayan empalmando una con la otra y bueno quería platicarles un poquito de las bondades de este producto es una duela sintética de SPC es un compuesto a base de polvos minerales prácticamente piedra con algunos polímeros es prácticamente nuevo acaba de salir este año pero es súper resistente a la intemperie resistente al tráfico intenso lo podemos meter en recepciones incluso hasta en la misma cocina y en baños podemos meter este piso amigos si tienen perros ya saben que a veces es un poco complicado el tema de la limpieza este piso les va a aguantar perfectamente tanto accidentes de perros accidentes de vasos de agua también las uñas los tacones este es súper resistente para este tipo de trato tenemos más de 8 colores diferentes este es un color muy clásico es color nogal pues listo después de un par de días de trabajo finalmente terminamos el portón como pueden ver el realismo es prácticamente absoluto un 99% parecido a una duela real nuestros clientes están muy contentos porque durante 10 15 años se olvidarán de buscar al carpintero para darle el mantenimiento a esta puerta si quieren que los apoyemos con algún proyecto nosotros encantados de la vida poderles servir gracias Clio Buscandela que emoción que ha estado con nosotros ya lo agradece bastante gracias Pedro muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar con nosotros este fantástico lunes y les recuerdo la verdadera familia nunca te abandona ni te olvida así que hasta milla hasta mañana